Bueno, ya saben... Hey yo baby, como dos años después se vuelven a juntar a la noche latinoamerica mami Pero ya estamos en Miami Spotify Camp Miren quien está aquí Y el DAO anda por allá Y mi gente, y todo el mundo DREF ¡Para! Vamos a volver a el juego Por mis y meses un lasso al cuello, una villa de ellos Tenermos Pero pienso en... Buenas noches como en BB Buenas noches, una türinx, una türina Y se'sten, ¿Souco? Ya no todo, saben que yo puedo solo No pienso descalecer trita, metió en mi tape Pero no puedo salir Cuando tú me devuelves, me vio con la policia No quiero con soluna y yo con soluna y yo con soluna y yo con soluna y yo con soluna y eso cuando veas de bien ya que es en avión venciendo a ti y te informa y en su truco fila dimelo Lucho como va ya lo sé ok miami Diamond 4 man next a lot of England Diamond 4 man next bottom ven acá conmigo tan prendido tanto frío tan dolido tan solido nuestro cuerpo salva así los guantes es mío cuanto de todo esto es real a veces vamos bien a veces tan mal no sé volver porque tu piel mi pie también suena también mujer pero si te pierdes ven conmigo decir que te superas pero no me superas ya me está costando respirar me falta al aire con vos mujer que no se parte de ese lugar donde te olvides que me manché conmigo en este lugar yo conmigo saludo conmigo 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 ¡Gracias!